El Ministerio del Interior de la dictadura de Daniel Ortega continúa su campaña de cierre de ONGs en Nicaragua, al cancelar la personería jurídica de 169 organizaciones sin fines de lucro en su mayoría evangélicas y gremiales, este jueves 29 de agosto de 2024. El Estado acusa a las ONGs de tener sus juntas directivas vencidas y de no reportar sus estados financieros por periodos de entre 1 y 30 años, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta. La lista de organizaciones incluye a ONGs religiosas, entre ellas la Iglesia Morava de Nicaragua, de ganaderos, pequeños productores, caballistas, jubilados y sociales. El acuerdo ministerial establece la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de las ONGs eliminadas que pasarán a dominio del Estado. Con el cierre de estas 169 organizaciones, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanzó la cifra de 5.552 ONGs eliminadas desde finales de 2018, según un registro de datos de Confidencial. La semana anterior, en una medida sin precedentes, el Ministerio del Interior canceló en un solo día 1.500 organizaciones y dos días más tarde eliminó otras 151, entre ellas cámaras empresariales, organizaciones evangélicas y católicas, sociales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes andinistas y de abogados. La dictadura también reformó las leyes que regulan las ONGs para controlar la ejecución de sus programas y proyectos que desarrollan en Nicaragua. Las organizaciones que se les permita seguir operando en el país serán obligadas a trabajar en alianza junto al sector público en Nicaragua y no recibirán ningún tipo de beneficio fiscal en el país. Lee los detalles en Confidencial.digital.